Música Hijo de puta, encima me puse a grabar y dijiste eso Bueno Mierda parecía que te sonaste Bueno, vamos a ir a... Nota añadida She likes you Dejame leer hijo de puta Que decía She likes you She likes you not This is Willow Si, así se llama nuestra amiguita Se llama Willow No, solamente me dijo como se llamaba Así que bueno, ahora vamos a ir a buscarla Que está por allá Les voy a presentar a Willow La tenés que ver Te tenés que verte el video para ver esto Es terrible Terrible Más que la que vimos anoche Bueno, esto tiene un aspecto más anime O sea, más dibujado Pero es la mejor La mejor de todo Fallout Ah, como Alex Miranda Kroo Sí, más o menos La mejor de todo Fallout Tiene unas texturas en HD Y está terrible Y acá hay enemigos ¿Cómo se llama? Le voy a venir a dar Willow Hijo de tu madre Toma Toma Uy, le arranqué la cabeza Traje de mercenario Traje de rifle Traje de rifle Cualquier cosa, dije Traje de rifle Toma Toma Listo Conseguí karma Sí Ah, lo vas a buscar poco Eso se llama Willow Tiene ojos como para acabar Eh, hijo de puta No voy a decir eso Pero Eh, como Tiene ojos, lindo Sí A ver Por allá va a venir Pero Pero Vamos a mejorar Todos los ítems Que acá vamos a agarrar Eh, traje Mercenario en bronca Traje veterano Y me cago Se Desconecto Se le fue interna de vuelta A ver Traje No, no, no Traje en bronca Con este Ahí está Y así Vamos mejorando las cosas Eh, creo que voy a cortar Pues si no va a seguir el sonido ese Sí, corto Ahora vuelvo Bueno, ahí volví al juego Estamos de vuelta en el Fallout Ya está de vuelta acá Él volvió conmigo Y he descubierto La estación patrulla De la autopista Nevada ¿La web es rubia? ¿La qué? ¡Uy! ¡A la mierda! Sí, es rubia Tiene ojos como para acabarle Hijo de puta Me dijiste de vuelta Lo mismo, mierda Me están atacando los chacales ¿Los chacales? Hijo de puta Es que yo te pregunté Eso te quise me corte Y no escuché la respuesta Sí, eh Espera un segundo Volvimos a Fallout Otra vez El día que Willow Te cuente su sueño Ah, hijo de Uy, ¿Esta es una mujer? Ay, pero si le Encima, encima sonó raro Como que no sabía ¿Viste? Esta es una mujer Oh Encima Pero si Le quito el traje de mercenario Eh No puedo No puedo No puedo quitarle El traje de mercenario Vamos a matar A esta hija de puta Que está por acá Tomá Tomá Sí, acá también hay bandidas mujeres Y tienen un pelo Guachitorro Todo raro Oh Le metí un ratón Me encanta este rifle Tomá Pero Oh, mi vida Ah, la mierda Casi me matan ¿Y mi cuenta? ¿Te diste? No Eh Hijo de puta Me hace una tranca No importa Polvo curativo Humedad Tomá un polvo Raíz de mandriá Con acasivo Mierda Súper estimulante Ay, me dio buena escuaza Ripote Raíz de mandriá Con la mierda Esos no eran las raíz Que eran como unos bebés Que hacían Eh Sí Raíz de mandriá Bueno Acima me salió así Raíz de exandria Que se dice Uh Uh Pero está buena la chacal Así me la la líder Uh, está A ver, espé Voy a cortar un segundo Eh, bueno Vamos a continuar Ahí está Estoy grabando Eh, me alejé de De algo que no importa No, date vuelta Mirala No Está prohibido darse vuelta Nunca, nunca voy hacia atrás Pero voy hacia adelante Eh Hijo de puta Te enseñaste el filosófico Hijo de puta Íbamos por Willow Que está por allá Violaste un cadáver Hijo de puta No, no hice nada Yo no hice nada Yo no juego con los cadáveres De las personas Ahí viene, ahí viene Ahí viene Miren Miren eso Ahí está nuestra acompañante Hola Willow La tengo enfrente mío Ay, la voz que tiene Ay, la voz que tiene Bueno, dice que Que le robaron unos tipos Y Oh, encima Viste, típico Eh Ay, por favor No, no los vi Ah, se llevaron el rifle Favorito Tengo una pistola conmigo Pero no tengo No tengo munición Tengo una pistola conmigo Ah, sí, es cierto Que está en inglés Bueno, yo lo estoy traduciendo Más o menos como puedo Porque, bueno Eh, ¿qué estás haciendo acá sola? No te ofendas Pero Pero Oh, still ¿Qué mierda? Eh, no sé ¿Qué será esto? ¿Qué estás haciendo acá sola? Oh Eh Tiene sus razones Pero no sé ¿Qué mierda? Dijo Eh Estoy Encontré Algo que existe Y Debes haber quedado Pero Debes haber quedado So Light Es ¿Tiene algo que puedo ayudar En esta situación? Tengo viajando por mucho tiempo Vengo viajando por mucho tiempo Eh, hazte Tengo que Traduzco como puedo Y si me equivoco Quizás te pueda ayudar A recuperar tu rifle Por un precio Eh You're in a really tough spot What Can I do to help ¿Qué puedo hacer por ayudarte? Uy, quizás puedo ayudarte Pero por un precio Y tiene un collarcito de ¿Cómo se llamaba? Eh Ah, tiene un nombre Esa gatita Pero no me acuerdo Como se llamaba Kitty Lady No, Lady Kitty No Eh, Kitty Ah, no me acuerdo Tiene un nombre Ese collar de mierda No me acuerdo Como se llama Ah, mira I want to go after the guys Who took my stuff They dropped this Will you come with me Maybe give me some ammo Or a different weapon Uh, so why don't you Go a little adventure And come with you Me encantaría si pudieras ganar. Como para la arma, voy a decir esto. Estoy de mierda con una arma. Y solo estoy un poco mejor con mis pies. Así que, es a ti. Pero estoy dispuesto a mi Ehrnly. Voy a viajar con ella por un tiempo. Soy una gran compañía. Soy una gran compañía. ¡Oh! ¡Hijo de po-! ¡Tienes a su gran compañía! Ok, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Willow, por cierto. Es agradable conocerte. Pero, por favor, acuérdate. Estoy ansiosa de ir. ¿Le dijiste eso? En serio, le dije eso. Ella se ofendió y se fue a la mierda. Y después fui y la busqué de vuelta. Y le pedí disculpas. Y me miró con una carita tierna. ¡Hijo de po-! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué tamaño tienes la...? Eh, digo que... ¿Por qué... ¿Estás listo? 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 ¿Qué haces con ellos? ¿En dónde los tiene? ¿Por qué te tratas todos los lápices? Me gustan los pencils. A la mierd. Me gustan... Pencil, creo que era lápiz. O lapicera, no sé. Pencil. Pencils. 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 A la mierd. Hay noticia de grabar. I love them. I'm not really for this. Me dio una misión de mierda. Que tengo que conseguir 50 lápices para dárselo a ella. Y se lo meta todo en el jo... Es buena. They did good. They can't you try. Eh... Oh, please do. We cannot waste me more. ¿Cómo me gusta ese collar que tenés, hija de puta? Mierda. ¿Ese collar cómo se llamaba? Collar de loto. Bueno, si hay alguien que se acuerda cómo se llamaba ese gatito... Y le estoy viendo las... Ah, mierda. Ese gatito que tiene ahí en el collar. Porque me acuerdo que se llamaba Kitty algo. Pero no, no tengo ni idea. Eso, Hello Kitty. Mierda, el rosadito. Si, lo tienen en un collarcito. Hijo de... Are you ready? Eh... 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 lo voy a afanar todo lo que tiene la... ¿Cuánto decís que le entra? ¡Tiene una zanahoria! ¿Dónde? En la mochila, tiene una zanahoria Zanahoria fresca ¿Para qué? Decima, mira la punta, la zanahoria, mierda Lo usa como un... ¿Qué ibas a decir? ¿Lo usa como un qué? No escuché muy bien Tiene 10 lápices Mira, esto tiene todo, cosas que se... Una guía del shermon ¿Cuándo se necesite consuelo? ¿Qué vas a hacer vos? Le voy a dar la... La zanahoria Chapa Agua sucia y agua purificada Ah, dámela de nuevo en milímetros Toma, te doy algo de munición Te doy 78 balas ¿Y qué ibas a hacer ahora que ya la tenés a tu Marcel? Vas a venir conmigo ¡Mierda! ¡Ah! No se escuchó, ¿no? ¿What the fuck? Chester y Moira Moira me suena Es la del 3 Moira Eh, me dio gracia, no sé por qué A la mierda Para esto... Esto recalca mi... Esto recalca mi teoría de lo que te dije del Fallout 3 ¿Por qué? Porque esta me habló de Moira Que tiene que ir a ver a Moira o algo así Y Moira es la pelirroja que está en el Fallout 3 Que te puede dar la casa de... De... De Megaton Moira no era el almacén Yo no me acuerdo Esa era Moira creo No era Moira Bueno, no sé ¿Cómo te llamo? Me pregunta My name is Dimitri Thanks again for your name My name is Dimitri Eh... And this is my favorite game Ah, re boluda Hijo de puta Bueno, vamos con... Con... ¿Cómo te llamás? Ah, güey Ahora ya me olvidé el nombre Güey, hay un cartel que dice Gomorra Gomorra, Sodoma, Ema, Zori, Boyoy Sí, Sodoma Soy un Sodomas Sadomas Yo soy un Sadoma Ay, mira como corre Se me tiene un shin ajustado Unas botas Y te la podés tirar Oh Ese pelo que tenés, Dios Ay, qué mierda Vamos a ir jugando Bueno, mira Bueno, tenemos que... ¿Te dejas tirarte la cualquiera? ¿O cómo es la cosa? Hijo de puta Me preguntás eso Igual no me lo voy a tirar en el juego Eh, digo que no me lo voy a... No Al raid, desde, desde, desde No sé qué Misiones Se fueron por allí No sé Nada A Nodbihar Debris, no sé qué A ver dónde está el rifle de esta mina Ah, sí, por acá Sí, pero tenemos que ir por el otro lado Todavía no puedo hacer eso Esta misión de la mina no la puede completar Así que bueno, vamos Voy a seguir a Prim Vamos de vuelta Y tenemos que rescatar a uno de los tipos que tienen Capturado los de la banda de la pólvora Para que nos diga dónde mierda que están los que nos robaron nosotros la ficha Así que tenemos que volver Vamos, vamos Vamos Eh, no sé si se habrá visto el cadáver ese que estaba por allá Que yo pasé por al lado La verdad no le di bola, pero no sé si apareció en el video Existe el teclado Yo me estoy empezando a imaginar cosas con mi compañerita Tengo una gana de mostrar el mod Mostralo Lo mostro acá con mi compañera Lo mostro mío Lo menstruo acá con mi compañera No te voy a decir nada sobre todo Ah, qué... A ver, pere, 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 pere Ah, aquí te una gana de agarrar acá, este callejón oscuro acá Bueno, oscuro ahí Hay una furgada ¿Casejón qué edificio hay todavía aquí? Sí, porque se aprende vuelta Ah, hijo de pú Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Mierda, iba a decir Tengo que agarrarla Tengo que ir... Tengo que terminar con la misión Tengo que agarrarla, iba a decir Uy, tengo una gana Pero para... Tengo una gana de probar el mod Ay, pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Having six willow Bueno, puse guardar Ahora vuelvo